A ver, vamos a arrancar, arrancamos Vitu querido, ¿cómo te va? Pues muy bien, emocionado Emocionado es un reto relacionado a fútbol Donde vos vas a empezar a ver, y la gente también Porque voy a invitar a que la gente que nos va viendo Primero que se suscriba Segundo que active la campanita Y tercero que es la descripción para tener un reto completamente diferente a este En el canal de Vitu Y lo mismo, like, suscribirse, campanita Y ponerle un mensaje de... Amor Amor, exactamente Para empezar a ver figuras, sombras relacionadas a futbolistas Venga Con la particularidad que solamente, si querés arriesgar de una, podés Pero vas a poder hacer una pregunta ante tus dudas Vale Yo solamente voy a responder sí o no Venga Hay muchos fáciles y hay otros que no son tan sencillos Venga, va Nivel de confianza, Vitu Eh, 300% ¿Qué cantidad de likes crees que tenemos que meter en este video? Todo lo que no sea, va a ser de 15.000, me parecería feísimo Yo voy a redoblar un poquito la cuestión y voy a decir que si te gusta el fútbol Tenés que dejarle like What the fuck? Y se vino la primer sombra Vale Y yo te tengo que hacer ahora una pregunta, ¿no? Si querés Vale Bueno, este es Gareth Bale Tampoco hay que ser, ¿no? Ingeniero La primer sombra, la primer sombra ha sido Garecito Bale Vale Lo dije ahí como asomando dos dedos Pero el duquete del rodete lo deschaba por demás, me parece, ¿o no? Sí, 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 sí Y los dedos también, ¿eh? Porque he visto, digo, uy, creo que está haciendo el corazón Exactamente Pero me busqué una imagen que mostraba solamente dos dedos y uno ve la sombra Pero, eh, bien, muy buen olfato, muy buen olfato Esta es una de las fáciles, Vitu, ¿eh? No te creas que todo va a ser así de sencillo Vale, 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 vale Está para calentar, está bien Antes de continuar me gustaría que en los comentarios, Vitu Yo no sé si vos tenés suscriptores mentirosos Pero generalmente cada vez que hago un video de challenge Todos mis suscriptores me dicen que invocan todas Todas aciertas Todas aciertas Así que pido máxima sinceridad y que vayan jugando con Vitu Mientras que ven el video Se vino la segunda Trash Uff Parece ser difícil, Vitu Pero es más fácil de lo que vos imaginas Es que no... Te estoy intentando recordar ahí, haciendo esa celebración Pero ahora mismo no caigo, tío Vas muy bien Con lo que dijiste, vas muy bien Pero es que ahora mismo no caigo, tío ¿Es argentino? No Es que no sé quién es No sé quién es, te lo juro ¿Quieres hacer una pregunta más? Mira lo bueno que sea Eh... ¿Es español? No Venga, hasta luego Lo damos por perdido, Vitu, ¿no? Hombre, puedo decir un nombre al azar, imagínate Podés decir un nombre al azar Y si le invocás Mucho mérito Yo te podría decir Que ese festejo lo hace en el 100% de sus webs No me jodas No me digas eso Que luego encima voy a quedar de tonto, ¿sabes? Eh... Sí Lo hace en el 100% de sus webs Tío, no me lo creo, chaval Te lo juro Señor Vituber tiene que arriesgar Eh... ¿Kane? Es que no es Kane, es imposible Que se ha dicho en inglés por decir algo Me cago en mi vida, tío Me cago en el siguiente que iba a decir Coincidimos que el número 3 con su mano está siempre, ¿no? Sí, tío Que se da los besos en los dedos Exactamente Me cago en el siguiente que iba a decir Si no iba a decir que él iba a decir Suárez, tío No me lo creo Ojo acá Ah, Neymar Eh, sí, y sí Ah, ahora la canchería Ahora la canchería, ¿no? Ahí lo tenés, Ale Claro, claro Ahí Bueno, bueno Uno y uno Bien Se viene la que sigue Ahí Vale Eh... Pues un tiempecito a la gente Das un tiempecito Pero es muy fácil Pero es muy fácil Yo creo que ya estamos en tiempo suficiente Como para que digas tu opción Es... Cabani No, es mentira Es un malo Muy bien Claro, ¿dónde están los pelos de Cabani? Me volvía loco Te metí cuatro Tres fáciles Las acertaste Y en la que te exigí un poquito Trastabillazo Sí, sí, sí Ya veo, eh Como empiezo a exigir aquí La siguiente es esta Vale Hay olfato Por tu vale Entiendo Sí, hay olfato Hay olfato Que hay olfato Hay olfato Festejo característico Sí Es del City Es del City Festejo que aparentemente Se va a sumar No, que aparentemente no Festejo que se estará sumando A FIFA 19 Sí, hombre Porque es muy, muy característico ¿Quién es Ritu? Gabriel Jesús Gabriel Jesús Ahí estamos Y no sé por qué Siento ahora Pero me están rompiendo Un poco las bolitas De que venís metiendo Metiendo y metiendo Te soy sincero Vamos con la que sigue Venga, vale Vamos con la que sigue A ver acá Es que con el ¿Vale, también? Dale, con el ritmo que venís Ya siento que la sabés Debo confesarlo Vale, vale, vale Este men Sí Es Gerard Piqué Es Gerard Piqué Se está hasta riendo Tiene con la boca como ves Ahí está Ahí está Ahí está Me está rompiendo los huevitos Que los sacas rápido Vitu A ver acá si te hago Trastabillar Ah, me gusta Me gusta ese Yo creo que hay sospechas Pero no tenés Algo Como identificado ¿Puede ser? Sí ¿Se podrían conocer Tus sospechas? ¿Es del PSG? Esas son mis sospechas ¿Te respondo? Sí No Vale Sabía yo que parecía Pero no Ok Es que esa celebración También Es que sé Sé que está gritando De eso estoy segurísimo Sí Sí, sí, sí Es más Me suena Haber visto la imagen No sé a quién decir O sea que ¿Tiene que lo largo? Es evidente Que si yo te decía Que era en el PSG Iba a seguir directo Por Cavani Eso es Pero no tenés sospechas De dos jugadores Sí, es Falcao Me suena a Falcao Y debe ser de Medaldetil Si es el otro Que yo tal O Cavani O Falcao ¿Seguro? Porque es que esa celebración Lo hacía Falcao siempre ¿Siempre? Mira vos Me has puesto Me has puesto A Falcao Me cago en el A ver Lo acaba de fichar El Valencia O ha llegado El Valencia Sí Vale Amigo Batshuayi ¿Qué tal estás? El amigo Batshuayi Que tengo mucha fe Que en el Valencia Va andar bien Loco Siento que nos va a regalar Muchas tarjetas En FIFA No sé ¿Qué te parece a vos? Yo estoy completamente De acuerdo con eso Me parece un delanterazo Me puso muy contento Que llegue a la liga Porque tiene folclore ¿Sabes por qué? También una locura Te voy a decir Porque siento que Si se pone a jugar FIFA Desde Valencia Algún posible suscriptor O amigo Quizás se lo cruce Con su tarjeta especial A ver Vitu A ver Esto es nivel Uno Para vos Esto Y menos Es nivel cero Es nivel cero Es nivel cero Démosle un poquito De tiempo A los suscriptores Pero si querés Ya podés decir Que es jugador Es Dios ¿No? Bueno El autodenominado Dios Eh Si A ver Para mi Dios Es Messi Me gustaría escuchar El nombre De este jugador El amigo Ibra Es el amigo Ibra Es el amigo Ibra Nariz Rodete Boca Si si La celebración También A ver El principiante Del FIFA Era esto La verdad que si La verdad que si Vitu Siente un poquito De culpa De no haberlo Complejizado un poquito Vamos a ver la que sigue Vitu A ver acá Tú pero si Se va con traje Puede ser Parece que va Con traje No va con traje La sombra Te engaño un poquito Pero no va con traje Es que mira si te fijas Parece que tiene hasta como La americana cortada Por la izquierda O sea por la derecha Pareciera tipo el hombro ¿No? Si y por abajo Debajo de Pareciera Es verdad Es verdad Es verdad Como que tiene El saco Pero no Vitu No jugó con saco Debo reconocer Vitu Que pensé Que me lo ibas A clavar rápido ¿En serio? Juro ¿Juega en el City? No Uff Qué lindo Qué lindo Que estés perdido Es lindo ¿A que me han puesto Uno en el Atleti O algo así? Tía esa es buena ¿Puedo preguntar Si es el Atleti? Porfa No señor Vitu Venís Venís con una alta performance Venís con una alta performance De preguntas De sospechas acertadas Así que necesito Meterte el dedito Un poquito ahí en el tú Entonces es del Atleti Vale Perfecto Hola tío No sé quién es ¿No sabes quién es? No tengo ni idea ¿No querés acertar? ¿O vas a morir Sin acertar? Es que me creía Que era el Kun Por la forma Pero No es el Kun ¿Ronaldo? Cristiano Ronaldo Yo qué sé En una juego Venga Qué ojete que tenés Vituber Qué ojete que tenés Qué ojete que tenés Ya tenía Ya la tenía contada Como para mí Como derrota Y me la robaste Soy buenísimo En este puto videojuego No, no, no Es que ya la daba por perdida Bronca Mucha bronca No pienso decir nada Calladito Necesito que pierdas uno Queda este Y queda uno más Son los últimos dos Y necesito sumar Una derrota más Sospecho de Messi Cuando lleva la barba La barba larga Me cuadra Pero Por sospechar Ese pelo ¿Es argentino? ¿Es argentino? Sí Pues entonces me la juego Messi Qué bronca te tengo Vituber Qué bronca Soy el puto amo Qué bronca Que me das Vitu Qué bronca Que me das Antes de pasar a la última Recuerden que en la descripción Tienen un video Completamente diferente Para el canal de Vitu Invito A todos Absolutamente a todos A dejar su like Y suscribirse al canal Que últimamente Mucha gente Pasa por el canal Pero podría suscribirse más De la que se ha suscrito Así que los invito a suscribirse Eso es Creo que la vas a saltar rápido The last one Hombre Amigo Si no acierto esta Yo creo que me voy Pues no sé Dejo de subir FIFA de fútbol A ver A ver A ver Te banco a muerte Lo que pasa es que yo traté de buscar una Que esconda un poquito La mano Pero tu ojo No pero Y se están sonando los mocos Y puede ser Puede ser Con un pañuelo Porque no Señores y señores El amigo de Ibala No hizo ni falta Que pase la solución Amigos Hemos terminado el video Vitu de verdad Gracias por haberte pasado Un placer que estés acá Hombre Y nos vemos en tu video Quiero tener una mejor performance De la que has tenido vos Uuu Pues el mio es nivel extremísimo Nos vemos en el video de Vitu Like, suscribirse Y nos vemos A chao Chao Vitu Chao 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 Chao